Los veloces buses Diablos Rojos de Panamá, infamemente conocidos por las regatas ilegales por las calles y criticados por muchísimos conductores y muchísimas personas, también corren de manera completamente legal y estructurada. Así que quiero que me acompañes para que vivas toda la adrenalina y toda la emoción que vive un equipo de carreras de buses antes de competir. ¡Vamos! Y aquí estamos con el equipo de La Mosca que están haciendo los trabajos finales antes de la carrera. ¿Qué sopa muchachos? ¿Listo o qué? Ready, ready. Están poniendo las luces ahí arriba. Hoy es miércoles y la carrera es el domingo y desde ya podemos ver que todos los muchachos están sumamente concentrados arreglando los últimos detalles para que el bus esté completamente listo para correr el domingo. ¿Cómo fue que inició esta locura, este proyecto de transformar un vehículo de transporte público a una máquina de correr? Bueno, la idea salió de que un día, bueno, estábamos reunidos ahí, mi hermano y mi primo y estábamos todos. Y bueno, ya se estaba dando de esto de los circuitos, de la corredera, en los circuitos, en los buses, en los diálogos. Y bueno, la cosa que un tío de nosotros nos vendió lo que fue la cajeta, la carrocería del bus que fue un vez ahí, La Mosca. Y ahí, otro compito ahí, bueno, nos apoyó ahí con el motor y eso y ahí nos fuimos. Y eso fue lo que nos inspiró, aparte de que ahora se está corriendo, ya se puede decir que legalmente, ya no es clandestinamente. O sea, que nos inspiró y bueno, ahí está, ahí está. Bueno, así que muchachos, estamos a miércoles, la carrera es el domingo. ¿Qué sopa? ¿Estamos ready o no? Y finalmente llegó el día, llegó la hora de la verdad, el momento de la salsa. Eran las 6 de la mañana, yo estaba muy cansado, pero también muy emocionado. Así que metí la llave, prendí el carro y salí de mi casa para encontrarme con los muchachos del bus. La verdad es que el día empezó muy, muy tranquilo, muy calmado, pero no tenía ni idea de todo lo que se venía a continuación. Antes de llegar al sitio de encuentro con los muchachos del bus, tuve que parar en una gasolera a recargar gasolina porque sabía que iba a hacer una manejada muy larga. Así que me bajé, le eché su respectivo diésel al carro y me fui. Y finalmente llegué al sitio de encuentro, pero apenas llegué, comenzaron los problemas de una vez. El bus comenzó a tener problemas con la transmisión, la tercera no agarraba bien los cambios y ya faltaban muy pocos minutos para salir hacia el lugar de la carrera. Pues nada, en este momento nos encontramos aquí, teniendo un fallito leve ahí lo que es la transmisión, pero nada, que no se pueda resolver, ya estamos en eso. Ya estamos tratando de resolverlo lo más pronto posible para avanzar hacia el circuito. Llegó el día, señores, así que vamos para encima. La verdad es que a los muchachos se les notaba bastante tranquilos, manejaron la situación como todos unos profesionales y esto contribuyó a que el problema se resolviese muchísimo más rápido. Y después de montar todo de vuelta en su lugar, era hora de echar reversa para hacer una pequeña prueba de aceleración y asegurarse de que la transmisión estuviese funcionando. Y con el problema de la transmisión resuelto, estábamos listos para irnos. Pero al salir, de una vez volvimos a tener problemas. Por alguna razón, nos paró la policía y el reloj seguía corriendo. Los muchachos nuevamente se comportaron como todos unos profesionales, se manejaron con muchísima calma y le explicaron a los policías que nos dirigíamos hacia un evento deportivo de carreras de buses. Eventualmente, los policías se dieron cuenta que estaba todo en orden y nos dejaron irnos. Así que ahora sí estábamos listos para continuar con nuestro viaje. En el camino comenzó a llover muy fuerte, pero la verdad es que ya estábamos bastante tranquilos porque íbamos en camino hacia el lugar de la carrera. Así que aprovechamos para hacerle una buena toma al bus cruzando por el puente centenario que pasa por encima del canal de Panamá. La lluvia se ponía cada vez más y más fuerte. Y la verdad es que se hacía bastante difícil poder ver hacia el frente. Y aquí es en donde empezaron a surgir los problemas nuevamente. Tuvimos que parar unas cuantas veces porque el bus estaba haciendo algunos sonidos un poco extraños, pero nadie sabía qué era lo que estaba pasando. A pesar de los inconvenientes, los muchachos la estaban pasando bastante bien. Ningún problema iba a frenar que ellos se disfrutaran su trayecto hacia la pista de carreras. Pero eventualmente tuvimos que parar en una gasolinera para revisar de dónde venía ese ruido, ya que estaba causando mucha molestia. Y resulta que se había roto la correa del aire. Y sin esta correa no es seguro conducir el bus, ya que como los frenos del bus funcionan con aire, esta correa es extremadamente necesaria. Cuando esta correa se rompe o se daña, podría haber una pérdida de presión en el sistema de frenos del bus. Esto afecta la eficacia de los frenos y es extremadamente peligroso. Así que nos montamos en mi carro y salimos a buscar alguna tienda de repuestos. Y finalmente encontramos la primera tienda de repuestos, pero lamentablemente no tenían la correa que estábamos buscando, así que nos tuvimos que ir. En la segunda tienda tampoco tuvimos suerte y la verdad es que ya nos estábamos empezando a impacientar porque la carrera iba a empezar en un par de horas. Y finalmente en la tercera tienda, después de 40 minutos tratando de encontrar la correa con los dedos cruzados, rezando porque hubiese la correa que necesitábamos. Finalmente la encontramos, ya teníamos la correa con nosotros en el carro y podíamos volver al bus para instalarla. Llegamos y los muchachos no perdieron ni un segundo, se pusieron a trabajar de una vez para instalar la correa nueva. Y después de algunos minutos y un gran trabajo en equipo, los muchachos lograron instalar la correa nuevamente. Pero llegaba el momento de la verdad, había que encender el bus para ver si realmente la nueva correa funcionaba. Afortunadamente funcionó, así que cerramos la tapa del motor y sin perder más tiempo, nos fuimos. La verdad es que el resto del camino estuvo bastante divertido. Cada vez nos íbamos acercando más al lugar de la competencia y los muchachos la estaban pasando brutal. La vibra y la emoción que se sentía en el aire iba creciendo cada vez más. También nos empezamos a encontrar con más competidores de otros buses rivales y siempre aprovechaban para parar a saludarnos. Ahora sí se sentía que estábamos muy, muy, muy cerca, que estábamos a punto de llegar al evento. Y yo la verdad estaba muy nervioso, pero también estaba muy emocionado. La tensión en el aire era inmensa, pero ya no podía esperar más para llegar. Y después de tanta espera, de tantos inconvenientes, tantos problemas en el camino, finalmente llegamos al evento y estaba llenísimo. Yo en lo personal jamás había estado en un evento de autos tan grande. Ya se imaginarán la emoción que estaba sintiendo y no podía esperar a que empezaran las carreras. El evento estaba tan lleno que a medida que nos íbamos adentrando se hacía más y más difícil avanzar. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. Me pareció una verdadera locura que esto se llenara de esta forma. La verdad es que no me lo esperaba para nada. No era para nada como me lo imaginaba, pero superó mis expectativas. Y una vez que ya nos habíamos estacionado, la mosca tuvo otro pequeño desperfecto mecánico. Por alguna razón, el bus no encendía. Pero los muchachos accionaron rápidamente y lograron resolver el problema y finalmente el bus encendió. Y con ese pequeño problema resuelto, ahora solamente tocaba esperar a que fuera el turno de la mosca para correr. Así que nos vinimos a ver las carreras de autos mientras tanto. ¡Suscríbete! Y finalmente hicieron el anuncio de que las carreras de buses estaban a punto de comenzar, así que nos fuimos hacia donde estaba la mosca para darle la despedida. Bueno, vamos para encima. Eso es para acá, ¿qué es lo que hay? Todo bien, todo bien, salsa, salsa. Nadie está acá, no, aquí somos. Todo para encima, este fue. Duro. Y nosotros nos fuimos caminando hacia la meta, tuvimos que cruzar todo este lodazal. Ya te imaginarás cómo me quedaron las zapatillas, pero es que simplemente desde la meta la carrera se ve muchísimo mejor. Finalmente llegamos a la meta y aquí podemos ver en la pista a la mosca calentando. Y ahora sí, la primera carrera estaba a punto de empezar. Y finalmente venía el turno de la mosca. Pero lamentablemente no consiguieron la victoria. Lamentablemente para la mosca les surgió un desperfecto mecánico en plena carrera y esto no les permitió correr al máximo. No hay excusa, no hay excusa, sino que el bus está cogiendo aire y la manquera del meditano estaba partida. Y corrimos, bueno, sin veneno, pues, pero bueno, no hay excusa. Como ustedes vieron, el bus a lo largo del día ya había empezado a presentar un par de problemas. Primero con la transmisión, después con la correa del aire que se reventó en plena carretera y por último con el bus que no encendía al llegar al circuito. Lamentablemente este no fue el mejor día para la mosca, pero los muchachos son todos unos profesionales y estoy seguro que van a volver con todo para la próxima carrera. Pero aunque este no fue el mejor día para la mosca, el evento estuvo brutal, así que les dejo las mejores carreras del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente se hizo de noche y decidí que ya era un buen momento para irnos porque el camino de vuelta a casa era largo Como se podrán imaginar el tráfico para salir de ese lugar estaba pesadísimo pero después de dos horas finalmente logramos salir La verdad es que esta fue una tremenda experiencia, muy cool, la verdad es que la pasé súper chévere pero me alegra haber llegado a mi casa ya Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!